vean ahí ya prendió prendió el sistema tiene dos bombillas y aprendió el sistema de calefacción entonces vale cuidado ahí está ese es el ventilador lo que pasa que por detrás no me puedo tomar foto porque porque como tengo ahí los aparatos pero ese es el ventilador el cable la resistencia ese es el foco también para la temperatura esto es el sistema como hidráulico y el agua mejor dicho humedad acá están los huevitos y tienes un volto automático estas una estas son las dos pequeñas las dos de las dos pequeñitas también con su sistema de todo por resistencia resistencia y la grande resistencia y foco